En una entrevista a un medio de comunicación se atreve a decir que él no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad en las contrataciones de una empresa que es concesionaria del Ayuntamiento de Linares, que se contrata a tres familiares de una compañera suya de corporación y que además es la presidenta de su partido y que él dice, se atreve a decir, que no tiene ningún tipo de responsabilidad en esas contrataciones. Veremos a ver si eso se lo dice a la señora o al señor fiscal, porque vamos a ir a fiscalía la semana que viene con este tema. Vamos a ver qué es lo que opina el fiscal. ¿Quién tiene razón? Si el señor Roldán o nosotros que pensamos que es muy raro, muy curioso, que de las personas que se contrataron, alrededor de 17 personas que sí que tenemos los nombres, que el señor Roldán dice que es que no es legal tener los nombres. Hombre, no sé si legal o no, pero lo que es de una irresponsabilidad enorme es no saber quiénes son las personas que trabajan para una empresa que depende de su consejería, el servicio. Porque, hombre, los TC2, él tiene que preocuparse de que todos los meses los TC2 de esas personas contratadas lleguen al ayuntamiento y sepamos que se están haciendo las cosas bien con esos trabajadores. Que no me diga a mí que no es legal tener esos nombres por la ley de protección de datos, porque, como le demostré en un pleno, los papeles que a nosotros nos vienen, los decretos nos vienen con nombres y apellidos, incluso de profesionales, de funcionarios del ayuntamiento que a lo mejor han pedido un anticipo a caja. Yo no tengo por qué saber esa información. Eso sí que no lo tengo por qué saber. Pero lo que sí tengo obligación de saber y derecho a saber como concejala de mi ciudad es quiénes son las personas que se contratan. Y este señor dice que no tiene ni idea que se ha contratado a tres familiares. Es más, dijo que no se habían contratado a familiares. Bueno, pues, no solamente van a salir esos tres familiares. Ya van a salir más cosas, y lo sabe el señor Roldán. A la fiscalía le va a interesar mucho saber quiénes son las personas que se han contratado. Los nombres que hay ahí van a levantar muchas ampollas. Y a mí me gustaría que el señor Roldán ya de una vez haga comisión informativa, que la última que hizo fue el 22 de mayo del año pasado. Ni una comisión informativa más está haciendo lo que quiere, como quiere, sin que nadie le diga que hay cosas que no se pueden hacer y le va a costar un disgusto serio. Y ya no le pasamos ni una más a este señor que encima insultó y agravió a mi compañero y a mí. Bueno, insultó y agravió no, porque no tiene capacidad para hacerlo. Pero es que en esa entrevista derramó una cantidad de bilis sobre mi compañero y sobre mí impresionante, como si fuésemos nosotros los culpables de que se hayan contratado en esa empresa, a la nuera, a la cuñada y a la consuegra de la señora Isaac. Y lo diré aquí y en todos los sitios que haga falta, porque así ha sido y así es. No miento, pero el señor Roldán lo va a tener que explicar delante de fiscalía. Y ahora, ¿sí tienen alguna pregunta? Se está redactando en la denuncia y seguramente el lunes, martes de la semana que viene, esté presentada. ¿Contra él concretamente o en el panel de conocimiento de la situación? Nosotros vamos a poner en conocimiento la situación. El área de servicios, el máximo responsable es el señor concejal. Ya el señor concejal que explique y el señor fiscal que pida las explicaciones que tenga que pedir.